La guitarra ya no suena, tengo grietas en los dedos, se han roto todas las teclas y se puso hasta el coñeto. Estamos aquí con Javi, de Vallaco, chino, si hay personas de mi calla, y Javi, de mi asamblea. Pasa conciertos y 10 versiones de un chavalito de 20 años, que está tocando martines de hace 30. ¿Cómo ves esto? ¿Tas ilusiones? ¿Tienes recordar esos tiempos? Bueno, pues, lo veo como increíble. Increíble porque desde la perspectiva de hace 30 años, nunca pensábamos, o yo creo que nadie, además, al menos, entre hace y yo, el nivel que compartimos, que alguna canción nuestra pueda perdurar. Eso, pues, bien. Te ponen un poco la piel de gallina. Yo no sabía que había versiones de... Sí, de un grupo, se llama Santurcharras, como vosotros, están haciendo versiones, lo que mucha gente no las ha escuchado nunca. O sea, la gente igual conocemos un poquito, pues, fliparnos un poquito... Y lo que me hace pensar un poco es que igual, al final, es el mismo mecanismo que el cantinero popular, ¿no? Hay canciones que todos cantamos, nadie sabe de dónde vienen, ¿no? Y esto puede ser un proceso de ese tipo, ¿no? De repente... Sí, en este caso, Juanito Tiragomas, que cantaba lo que yo voy muy yo. Y a Peña, el pábado, la canción, les gustaba, y... Un grupo, un poquito de Asamblea, de Santurchi, del 86 y tal, 87, sí. Y hace... Sí, nacido en el 97, 98. De hecho, y bueno, y también, pues, esa época, pues, cogieron muchos grupos en Santurchi, en este caso, pues, en el chino, en la Asamblea, Sarama, artrosis, escorbutos, un poco, pues, un poco, un rollo de la canción, entre grupos, el tema de locales... Pues, el tema de locales es muy chungo. Yo creo que ha sido un gale de las lacras. En Santurchi, antes era Santurchi, en Santurchi... Yo aquí no recuerdo un sitio para ensayar, excepto la Casa de la Juventud, la OGE, en su momento que... ¿Te acuerdas? ¿Pues tú te ensayas ahí? No, 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 no. Pues ahí hubo un... Ya me acuerdo. En cuanto se cambió un poco la historia y dejó de desistir la OGE, ese local se ocupó. Yo creo que salía de los primeros locales ocupados en Santurchi. Y ahí ensayábamos unos cuantos grupos. Cuando eso, estoy hablando del 80 o así, o 79, 80, yo estaba en Kumen, que era un grupo de jazz, como era aquello, jazz fusion o salsa, un rollo ahí, una cosa... que no tenía nada que ver con lo que empezamos a hacer después, ¿no? Pero ahí ensayaba también, había un grupo sinfónico en el que tocaba Javi Bajista de Salama, por ejemplo... Y había algún otro grupo más allá, no recuerdo que además ensayábamos ahí, había varios grupos. Sí, sí, había varios grupos. Sí, sí, había varios. Y ese es el primer sitio, así común que he conocido yo, del local de ensayo en Santurchi, porque luego... Y también, no estaba igual, igual... No estaba Rafa, ¿te acuerdas? Rafaelo, el del Múnich. No estaba con... ¿cómo se llamaba? Con Ezequiel. Con Ezequiel. Sí, sí, sí. Y ahí tocaba Javi Torrón, que tocaba... Sí, sí, sí. Con Santi... Con Santi, ya está. Eso es que eran muy buenas, con John Moran. Sí. Es más, tú, aparte del que somos vecinos, también has actuado Salama con vientos... Sí, yo con Salama... Salama para mí fue el cambio de esa onda de salsa jazz o jazz-fusión que hacíamos en un grupo con viento, a base, estuvimos en el Festival Díaz de Donosti. Y empecé a tocar con ellos cuando Javi Porrón se fue a la mili y tuve la suerte de coincidir con la grabación del primer disco, que le grabé yo, y hago un vídeo también de los históricos cuando Imábal O'Rive. Y eso fue lo que me cambió un poco el chip y me he metido más en el mundo del horror-roll, ¿no? Sí, sí. Eso es. Y luego, aparte de que me se llama, pues, con Altos Hornos, con el Servicio, con Joseph Julio César... La verdad es que he tenido una... O sea, siempre he tenido un gusanillo, ¿cierto? Claro, claro. Sí, unos pocos añitos que me estuve parado, desentosicando, entre otras cosas. Sí. De la mala vida, ¿eh? Y... Pero... Pero sí. Sí, sí, sí. Hay una... Pero, de la verdad, hay una... Que os he comentado antes, Afi. Hay un concierto... Y disteis... En Granada. Y bajasteis tres grupos de Santurche. Eh... Vaya Pochinos... Y la Asamblea y Sarama, ¿no? Sí. Y por los carteles que me ha pasado Afi, pues, me llama la atención el... De, bueno... Bus... Eh... Pensión... Y... Visita turística. Y eso... Eso es la hostia. Eso es la hostia. Pero lo que es la hostia es que yo cuando vi el de este cartel, en fin... No sé quién lo colgó, pero después era lo del cartel. Y yo, al ver ese cartel, flipé y digo... Ahí va la hostia. Porque, claro, el recuerdo que tenemos cada uno... Yo, alguna vez que he hablado contigo, no sé si he hablado con gente de las que estuvimos allí... Cada uno tenemos un recuerdo... Esa memoria alterada, ¿no? Que, como tienes poca lucidez, solo te acuerdas de unos cachitos. Entonces, fundando varios te haces una idea de lo que era aquello, ¿no? Sí. Y he flipado con que hubiera un bus. Yo no sabía. Yo me imagino que lo organizaba... Pone José y se iba a punto. No, no, no. José era... Lo que te comentaba antes. Era el chaval este que tenía... El barra. El barra. El barra. El barra no lo hay en Las Viñas. Sí. Y él fue el que lo organizó, pero... A ver, gente no fue... El bus lo bajó, ¿no? El barra. El barra. El barra. El barra. El barra. Es... Vamos, es... Es épica. El barra. El barra. Claro, es una idea que íbamos a tocar allí... Y yo te digo, coño, pues esta es la mía, porque él se ha dedicado... Lo que te decía antes, José se dedicaba mucho, que a lo mejor tú igual sí por eso lo conoces... Iba mucho a Londres a por ropa, a por discos... Si aparecía... Si... Vamos... Le conoces. Seguro. Le conoces porque aparecía por el bar, por... por el software... Por ahí aparecía... Ah, sí, sí, seguro. Y siempre, eso, se hacía sus viajes a Londres, se compraban ahí sus panteles. Sus pantalones de vuelo, sus camisas con pinchos. Es más, en el cartel viene el número de teléfono. Claro, y ese es el 461. Sí, y por el José. Digo, como tenga todo el teléfono, igual están llamando para ir. ¿De dónde salimos? Y es una verdad, que antes lo contaba en Áfilo. Claro, pues, le dio esa idea de, joder, pues voy a organizar un esto, pero al final, gente, no fuimos más que a los grupos. Pero bueno, pues, menos mal, porque no fue lo que leíamos allí. Bueno, pues eso salió por medio de Sarama, únicamente, que en aquel momento, que estaba empezando a tirar el robera ahí al Vasco, una gente de Granada se puso en contacto con él, Alexis, concretamente, que es un chaval que yo no voy a tener relación con él. Ellos solían venir aquí, o vinieron a venir a algún concierto de Sarama, y ahí se creó, y la gente de Granada, y montaron ahí ese concierto, que estuvo bien. Y yo tengo varios recuerdos, ¿eh? El viaje, que fue épico, yo bajé en furgoneta, tres en una furgoneta, en una F4, tres, al alto, todo empaquetado. Bueno, y luego, yo tengo un recuerdo muy bueno, y es que después del concierto, con todo el faser que pillamos, resulta que ahí había una gente de San Gilce, que estábamos burrando, y nos encontramos, de puta casualidad, ¿no? Y le dicen, bueno, si quieres venir a nuestra casa, vivimos en tal sitio, en el Albaicín, subes por aquí, hay un meblillo verde, y ahí tienes que saltar la tapia, ¿no? Y eso me pareciera de lo más normal, pero la cosa es que entramos todos a la casa, ¿no te estás saltando la tapia? Y aquí yo veo un estar grande, la sensación que no lo habrá. Hay una canción, no me imagino nada más, pero yo solo he oído, he escuchado a la Dira Currar, con la Santea, es que bailar cabrones, y tal, y se... a nano rieñose y tal, ¿no? Es una cosa curiosa. Habéis hablado de locales, de Sokoa y tal, yo, bueno, soy un poquito más joven que yo, pero no mucho más, pero yo recuerdo locales, la Picuta, el Graffin, el Delfín, el Haro's... Bueno, eso es un modo. Bueno, es simple. La Picuta yo recuerdo que es a nano mucho, a la moral, en música... La Picuta, que siempre ha sido un centro neurológico, antes, cuando era el Biotx, todavía, yo recuerdo que en el Biotx, de escuchar muy buena música, era un sitio de referencia, ¿no? El Biotx, que ponían desde E-Bot, desde lo más último, de los de 52, todo lo que llegaba en el momento especial, eso ya se escuchaba allí en el momento, y luego estaban Alejandro's, que ya no sé si era el patio o después, y luego fue el Sokoa, eso es, ¿no? Esos, y luego los de la cuesta del Instituto, esa era la zona donde está la herradura, el de arriba de la herradura, que vendía a costo, como se llamaba, que ese era un científico... No había uno de Patatis, de la derecha... Patatis, pero antes tenía otro nombre, eso es lo que era Patatis. Danubio... Danubio, Patatis, y ese triángulo era el triángulo de la Biotx. Sí, sí, sí. Y luego, eso, me llamaba la atención, porque hoy en día sí que no... y que también variaba, es lo que te decía, si te salías de... y que justo daba, frente, en frente, o sea, en una acera estaba la herradura y enfrente justo estaba el Danubio, y en la Danubio entraban todos los... eran baras y... Sí, sí. Y de vez en cuando se te colaban en la herradura. Y el tipo de música también era diferente. Sí, fue diferente, sí. Al que sí, era cruzar una acera y era un buen amigo. Pero al principio de la herradura, cuando ponían velar y eso, no era... Ah, no, no, para Cuba, claro, para Cuba, para Cuba. Claro, y hasta que no lo cogieron estos, hasta que no lo cogieron Vicente y... Es una cosa que yo he hecho en falta, ¿no? Yo, hoy en día, vas a... Garnica, eh... me había quedado en Garitos, eh... Gastos o... no era un músico, no era un músiquita de la época de... Sí, sí. No sé, aquí yo creo que en Santurchi, hoy en día se echan falta un poco... locales, como antes, como antes. Pero, ¿verdad? Así que ve que tiempos pasados fueron mejores, bueno, no lo sé yo. Bueno, yo en el tema ese de los bares no te puedo decir, no ando por Santurchi mucho, y no sé, en Baracaldo que tengo referencia, no, en Baracaldo es una institución, sigue en las terras, sigue ahí cuatro ahí... Sí, sí, sí. Tuvo eso, ¿no? Es cuatro, ¿no? combustible. Sí, bueno, el Meilliz anterraba hace... un mes o dos. Sí, y la ley antitabacocho mucho. Bueno, el Meilliz era mucho más histórico, llevaba allí a mis 70 años. Sí, 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 sí. Pero la ley antitabacocho mucho. Mucho en contra de rock and roll. Sí, yo siempre echaba en falta un poco eso. Un carito vaya a tomar de una cerveza y de buena una música en condiciones. Yo, yo creo que cuando decía locales, pensé que hablabas de locales de ensayo. No, sí, perdón, he dicho locales, pero me refería a aritos para tema, porque antiguamente, no sé si habréis llegado a tocar, en Múnich, no sé si habría más locales. En Múnich, en Múnich, para mí es uno de los históricos. En Múnich estuvimos ensayando, de hecho, compartiendo con gente. ¿Tuviste ensayando? Yo estuve ensayando en temporada, no sé con quién compartíamos, pero con alguien, porque lo que hay de ensayo ha sido un problema, porque yo no sé dónde ensayáis vosotros. Yo no recuerdo de haber ensayado en Santurce, nunca. Nosotros ensayábamos en el... Ahí, en el Montero. claro, pero aquí, al subir el equipo, lo hemos visto. Un senderillo de 100 metros, o 200 metros. Sí, cargaba, Esa fue una de las causas también que acabamos hasta el moño, porque tú vente, igual de tocar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que nos ha tocado, igual a las 5, a las 6 de la mañana, vente de no sé dónde ha tomado el polsaco, igual nevado, o si no nevado, pues eso, acabamos hasta aquí, y al final, pues una cosa y otra y otra y otra y otra, pues al final acabas de hacer eso. Claro, en este caso, pues, quinta asamblea, tenéis dos maquetas, ¿no? las cárceles suficientes en una de las cuentas, pues que debería hacer, o haceros en este caso, Pues es que tenéis más suficientes cárceles para un EP, y no se llegó a evitar el tema económico, temas grabaciones locales... No, la historia era esa, cuando nosotros andábamos grabando el máster, lo grabamos donde, yo creo que era el descargo de Niña que Viva, donde hemos sido casi todos con aquella época, en Pampot era, ¿no? Allí en el activo Golfo, en Gens, ¿qué te acuerdas tú de aquí? No, yo soy de nuevo, yo creo que no. Yo solo conocí el del viejo, el que estaba en banderas, en Skurce, en Skurce, no, en Skurce, no, en... Nosotros fuimos al... Bueno, había facilidades para grabar, eh... tema... en Mula, ¿no? No, era una de las cosas complicadas, yo recuerdo que con Sarama, cuando grabamos, claro, Sarama tenía el pase de la euskera, que en su momento era un condicionante favorable, si cantabas en euskera tenía más por eso, eso es algo que los grupos como cantaba castellano hemos sufrido, entre comillas, ¿no? Es Skurculto, que tenía el tío que querían, pero la diferencia se ve, si analizas la perspectiva, puedes ver como han tenido más proyección, claramente los grupos que han tenido en euskera, que en Santurce no ha habido demasiados, la verdad, ¿no? Sí, el tema de euskera aquí no ha sido una fonada. Eso es, y sitios para grabar, comparando con ahora, claro, ahora, tú en casa te montas en el estudio, y con pocos medios que tengas y poca afición, si tienes un localillo, puedes hacer cuatro chismes y empezar a tener tus movidas, ¿no? Y cuando aquello era, la distancia que te separaba de la tecnología era insalvable, era que yo era un mundo. Claro, yo hay un flip hoy en día, grupos, ¿no? Grupos que tienen cinco discos en la calle y han dado veinte concienzos, en su historia, tienen cinco, claro, te llaman atención, ¿no? entonces, no sé, bueno, ahora imagino también está más difícil, la peña no quiere pagar, las salas, bares, eso siempre se lo igual, siempre se lo igual, sí, 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 dinero, dinero poco a mí, sí. Bueno, la gana es, la gana es, o eso, pero que casi, pues yo recuerdo, ¿cómo se llamaba el manager aquel que nos llevaba? Javier Nay. Javier Nay. Fíjate cómo fue la historia que nos llevó, nos enteramos a través del Eguin del Bad Bidin, ¿te acuerdas que salía los jueves? Pues que tocábamos en Anduay. ¿Ah, coño? Coño, sí, tocamos en Anduay. Esa, es que será un artista. Le llamamos por teléfono, joder, es que se me ha olvidado llamaros, que no sé qué, que pa' aquí, que pa' allá. Joder, pero tío, ¿cómo nos haces esto? Y ahora, pues eso, no sé si era el día siguiente o el sábado, ni un día o ni dos, pero joder, ¿cómo ha sido Raquel? Bueno, al final, nos guiamos y nos fuimos. Pues al final, lo que comentábamos de la pasta, que pasta poco había. Pues el que nos quería pagar en Speed. Y dije, pues fíjate, por lo menos se te... Me maltrato, ¿eh? Por lo menos se pasa si estaba bueno. Joder, para abajo. Pero tío, esa fue otra de las que dijimos, mira, nosotros destaquimos. Yo creo recordar que por casa todavía tengo el calendario que se acaba. Así que los tienes. Ese sacó que estábamos los servicios, vosotros y los otros. Ah, sí, sí, esto, sí, yo soy un bolímpico que se llevaba a este. También, ¿no? Y esa fue, pues a partir de aquella, pues claro, nosotros fue eso, fue ya un poco un compendio de, pues que dices, joder, macho, esto, ¿dónde? Esto, Coco, esto, que al final, yo qué sé, ¿no? Ahí tienes que, que lo hacías, pero una, que lo hacías por diversión, ¿no? Pero joder, que ya ha llegado un momento que dices, que cago el sol. Sí, pero un poco de cuasta, ¿no? Ahora ya me voy a poner a tocar, ¿no? Que me voy a poner al plan, que no sé, que al final lo voy a hacer. Sí, hoy en día es eso, que es divertido, ¿no? Pero, sí, pero porque es tu afición y por la que te gusta. Claro, esa es, pero joder, ya llega un momento que la moral se te consume. Entonces, como al menos, yo lo quedo así, claro, yo lo fui viendo poco a poco. Unas preguntas que os quería hacer, ahora que estéis los dos, pues esos tiempos, claro, fueron épocas duras, mucha represión, paro de maltos hornos, las letras, hasta a mí se notan. Sí, y yo creo que, de hecho, si, si, yo no sé si se puede decir que ahora está resurgiendo el punk aquí, no lo sé porque, la verdad, digo, muy fuera de, no con los grupos locales, no estoy, no voy a conciertos, escaneamente, pero si surge el punk, la verdad es que, una razón que se puede encontrar, es que las condiciones sociales son muy parecidas. Y dice represión, yo creo que ahora hay más represión que antes. Sí. A mí ahora me sorprende, por ejemplo, porque aquí ahora apenas hay hostias, ¿no? Es que es de madera. Es de madera. Ahora yo veo más hostias en Madrid, cuando la gente se sale a la calle y, ¿no? Pero, lo que quería decir es sobre, que la, ese concepto de que antes había mucha represión, antes lo que había era mucha ansia de libertad, porque se venía de donde se venía, y entonces las expectativas eran más altas. Eso. Ahora es más triste, porque no hay ese boya más, sino, es claro que vas a menos, y entonces la represión está siendo más brutal, en otro sentido. En Santurchi, ahí están saliendo grupillos, que siguen un poco, digamos, en la línea anterior. Sí, o continuando con la subversión X, o el... Yo creo que ahí los subversión ha sido, o puede ser, perfectamente, el de mancha, ¿no? Porque están entregarlo, entre el final de nuestra época, y lo que viene, pues, si tienen ya 22 años tocando, y bueno, y siguen, para el grupillo que hace, que son, bueno, el batería y el bajo que canta, son hermanos del bajista de subversión, y hace una canción de Tira Gomas. ¿Qué es que juega el Juanito Tira Gomas? Y... Es que eso es un pedazo de canción. Eso es. Sí. Y luego, claro... Esa era por... Nada, salió, la canción esa salió por el puto por el de Juanito, y todo el de Juanito, vamos, fijo. Y era uno de los históricos que iba por el Quique, sobre la herradura, y siempre andaba con Nando, con nosotros, con Imanol, con Rotet, el de la cuadrilla, y este hombre trabajaba allí en... En Calduna. Claro, en Muscatuna, y claro, pues este se salía por la mañana de casa, se iba allí, con el coqueto de los turcos, esa es, se iba allí, ya tuve lo que tendría que hacer, y luego volví a ir nos contando, nos daba el parte de novedades, allí con la cervecilla así de ahí en la barra, que nos contaba pues todas las batallitas del proceso, pues hoy hemos hecho, no sé qué, luego asamblea, luego no salió, y ahí vino la historia, claro, la canción de ahí vino la historia, todo lo que nos transmitía a nosotros Juanito, porque el chaval se llama Juan, todo lo que nos transmitía, pues eso, nosotros ahí lo plasmo. Lo que es tuyo es que esas cosas, el momento de no las vives, lógicamente, con la perspectiva que tienen, porque cuando los caduna, yo lo veo ahora y dirás, hostia, las batallas y las batallas, qué tomate, qué tomate y qué empuje, qué convencimiento, o sea, porque ahora hoy en día no hay empresas que hagan esas luchas, y al momento era normal, parecía normal, hay una cosa que para mí es importante, que es la memoria, la memoria como lo cercano, lo que no llega a ser historia, porque esto dentro de unos años puede ser historia o no, pero la memoria es lo que nos afecta a los que vivimos en el mismo tiempo, a los colectáneos, y el hacer que esté más presente, yo creo que es bueno, porque a todos nos sirve para ubicarnos y para saber de dónde venimos, y por lo tanto, encontrar más, mejor, es una, yo creo que es uno de los objetivos primordiales, ya también, compañero Sergio y yo, o sea, a nivel personal, no, pues porque ahí somos de Santucci, el grupo de Santucci, que realmente igual, no hubo tanta oportunidad, que hoy en día, o sea, yo, pues las letras, son buenas, la música es buena, es muy buena, y no han tenido tantas oportunidades, o ese pequeño empujón, o digamos, o ayuda de alguien, para haber llegado un pollo más lejos, y no agarro el tiempo, más a familia, lo bueno es interesante. No sé, yo, vamos, mi, nosotros cuando nos metimos en la historia, no era porque, quisiéramos llegar muy lejos, ni muy, no nos pusimos ninguna meta, ni ningún, nada más que simplemente aquello surgió, pues, pues eso, más que nada por no estar en el bar, y siempre haciendo lo mismo, ¿no? De una especie de, y que tampoco te proponía, eso nos propusimos, pues, pues, pues hasta que hemos llegado, hasta que hemos llegado, hasta que un día dijo, Juanjo, de un concierto, porque fuimos a tocar a, a Getsho, y nos tocó, de los últimos grupos, no sé si es a las seis de la mañana, había cuatro borrachos, y aquella fue, dijimos, hasta que hemos llegado, ¿sabes? hasta que hemos llegado, ya hasta que hemos llegado, pegados, pues eso, que no empezabas como, joder, vamos a ver si, hace en cuando, no, lo que te iba llevando, ¿no? porque éramos amigos, al menos nosotros tres, éramos tres amigotes, y hasta nos llevó el camino, ¿sabes? sin más, sin más pretensiones, había dos factores, uno era, que siempre había gente alrededor, que estaba metida en grupos, que debía tener esa inquietud, y luego yo, yo creo que estaba, yo en Ano, antes de los asamblea, de los clientes de asamblea, yo me había ido, de los bad manners, o sea, a conciertos, y a locuras, de esas, que te encuentras un día por la tarde, y acabas en la cuncha, cuando aquello no había propista, era, tres horas, llegabas a concierto, vuelta, pero esa actitud siempre estaba, sí, esa inquietud se estaba, sí, sí, imagino que con otras formas, también se me atenderá ahora, porque yo creo que eso es algo, inédete a, a una etapa de la vida, que es la juventud, que tienes un empuje, y eso, más que nada, era eso, una inquietud, no, un este que tenía, sí, una inquietud por hacer algo, no, más al menos, en mi caso, no te dedicaste al fútbol así, pues, porque era muy malo, claro, pues, yo eso era bueno, yo eso sí que era bueno, jugar al fútbol, cabrón, una vez vamos allá arriba, a jugar ahí al depósito del agua, el juego de la pasión de la que no hiciera, en el caso. De todos modos, el conjunto tiene una diferencia con el resto de los grupos, de Santucci de la época, para mí, y es que, sobre todo, Juanma y Josu, tenían tan claro, que lo único que había era eso, ¿no? Así como todos los demás tenemos nuestra vida, y es lo que te dice, bueno, yo hacía esto, pues, por muchos motivos, y tal, nada más, pero esto es lo que vivieron hasta el final, ¿no? De una manera intensa, porque acabaron pronto, y se dejaron todo ahí, entonces, bueno, y luego aparte, pues, tenían las condiciones, ¿no? para que hoy en día sean lo que son, ¿no? porque, además, a mí me gusta este desgrudo porque se sale totalmente del mecanismo comercial, o sea, si han resurgido, no es porque ya viene detrás una productora, ni nadie que tenga especial interés en ganar mucho dinero, ha sido el boca o oreja, y eso es, para mí, eso es cuando decías antes, lo de que, si los grupos se meten hoy en día para ganar dinero, yo lo que pienso es que, ese no es el buen principio, tú tienes que hacer las cosas porque te convencen, y luego si ganas dinero, lo ganarás, ¿no? generalmente, algo dejas a cambio de ese dinero, ¿no? y el ejemplo de... realmente pierde el dinero, incluso en muchas cosas. Sí, sí, la gente que se mete en este mundo, y tira para adelante, se deja en la salud, porque, no hemos hablado de las bromas, pero, todos comentamos a muchos que se han ido por el camino, ¿no? nuestra generación fue, especialmente ahí, ¿no? el shock es el... que se fue, el conocimiento, ¿no? luego ya la gente tiene experiencia, ya sabes lo que es unión, que ya has visto tu vecino, si te metes ahí, tú sabrás, pero en algún momento, no sabíamos nada de eso, ¿no? aquello era, pues sí, lo ibas aprendiendo a medida que lo ibas viendo, porque, claro, es igual que pasaba con el puesto, y con, pues con todo, claro, es que la creciente, es Javier, nosotros veníamos, pues eso, veníamos de cuando Franco, nosotros de críos en el colegio, nos ponían en fila a cantar el carro al sol, antes de entrar a la clase, con 12 años, ¿no? ahí el fin con cantar, ¿no? bueno, se volanitaba, ¿no? claro, y se dio ese, se dio ese paso del, de, hoy de repente, pues para nosotros, claro, nos pilló, nos pilló jóvenes, y toda una avalancha de, de cosas que antes, pues no veían, pues entre otras cosas, las drogas, y todo, de repente, y pum, descuncho la heroína, el no sé qué, el no sé cuánto, sí, esa es la historia, pero mismo que te llegaban los, claro, los pistoles, especial, te llegaban los trichis, les pí, claro, sí, 14 de la una, tenía todo, todo, 14 de la una, sí, sí, bueno, de hecho, por el mismo, la tercera edad, bueno, y ya, tenemos un formato de hecho, de hecho, y ya, el formato de hecho, pues no, así, un formato de hecho, sin lo que ha pasado, pues unafelta, y ya, la commandedugarware, y ya, y como laenza, he hecho, de hecho, Gracias.